Era un partido difícil, un inicio trabado, pero que siempre nos fuimos acomodando en el juego y encontramos los espacios con un sistema que ellos nos propusieron y encontramos el primer gol, después ellos modificaron y quizá nos emparejaron un poco más pero fuimos superiores en un global sacamos carácter y tres puntos que nos van a ayudar muchísimo a seguir en nuestro objetivo Es la continuación de una primera rueda que lo hicimos muy bien y el desafío es eso mantener esa tensión, el objetivo bien claro que siempre el partido siguiente es el más importante más que pensar en lo que puede ir más adelante y cinco equipos se preparan seguramente mucho más nos conocemos, nos analizamos entre nosotros y ahí está el desafío pero el equipo lo ha hecho muy bien, proponemos siempre nuestra forma encontrando matices y alternativas que el equipo pueda presentar hoy día lo hicimos y siento que dimos un paso importante y ahora preparar un partido también que va a ser vital para seguir en nuestro objetivo Ya Sí, como lo dije recién, encontrar los matices y adaptarnos a lo que Greger está proponiendo a las condiciones climáticas que también juegan a veces y quizá no nos permitan eso pase tan corto en salida porque el terreno no nos lo permite pero siempre con una intención de buscar, asociarnos y que encontremos esos circuitos quizá más adelante y nos fuimos adaptando a lo que nos iban presentando y de esa forma pudimos ser superior el día de hoy y es solamente crecimiento y sumarle alternativas a este equipo que cada vez está con deseo de competir y de ir consiguiendo las cosas por afuera y te hace mucho daño cuidado hasta Bustos va pidiendo por el otro lado, bravo le viene a marcar a Lucima y cara por fuera, la pincha Lucima cobertura de Alfaro, Villanueva abre con Zapata, todo en su rancho, en su parcila intenta con Flores pasó Zapata con espacio rápido atención, ojito, Zapata le da salió el arquero, Zapata en el primer gol ¡GOOOOOOOL! de Magallanes 23 del primer tiempo se libra la banda la segunda, la vencida dijo Zapata el carrerón perfecto el distinto, el diferente apareció German Zapata aparece el líder Magallanes el absoluto puntero tras un remate perfecto atacaba el arquero pero en doble instancia en la insistencia está el valor apareció Zapata para la apertura de la cuenta abrazo de los magallánicos es el 1 a 0 para Magallanes gran pase de Felipe Flores la primera vez que Magallanes puede correr la primera vez que los extremos pueden picar y ahí se va entonces Zapata gana con muchísima ventaja el intento desesperado de achique del goler uruguayo torna Choli le da en el cuerpo hay rebote vivo Zapata para seguir la maniobra resuelve antes de los 25 minutos en un partido que como tú lo decías Rodrigo en tu relato es cerrado donde no habíamos tenido situaciones de riesgo hay nerviosismo hay tensión en el municipal de San Bernardo acá puede estar el segundo del partido va el Pipe Flores Felipe acá sepado torna Choli apunta dispara la zurda gol gol canta grita celebra en todos los carabeleros con toda su experiencia también Felipe Flores el goleador de este equipo que no perdona que está prendido es un goleador no perdona con una frialdad tremenda Flores le cambia el palo al portero engaña completamente al golero torna Choli un gol tranquilizador para el puntero celebra a los hinchas de la academia lo gana Magallanes 2 a 0 San Luis acá en San Bernardo eligió el costado Flores lo festeja rasante abajo cruzado 2 a 0 demasiado cuesta arriba del partido a esta altura para San Luis me parece con este 2 a 0 del super líder de la centro otra para el Chester se va a meter al área buena maniobra ahí está el tercero centro para Iseleda gol 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 Gainza gol goleado de Magallanes canta grita celebra en todos los carabeleros minuto 87 de partido uno que había ingresado recién nomás sin duda alguna primera pelota que tocó y adentro con una confianza tremenda uno que quiere sumar más minutos Camilo Gainza de Zurda la mete en las redes celebra la academia goleada Can San Bernardo estira las cifras un gol tranquilizador celebra el público el líder absoluto lo gana 3 por 0 San Luis de Quillota y la muy buena jugada por el sector derecho ahí está Gainza del Chester Cortés que llega por esa zona gana mete el centro el rebote en Meneses y Gainza llega para meter la zurda y un rebote en Sosa que termina desviando el cuidado